¡Oh! 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 ¡Dos, dos, dos, dos! Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tome de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro Lo que me gusta es que tú y te la vas a llevar Duro Todos los riquenes ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina